A pesar de estar contentos con el tema de la remodelación del centro de San Antonio, el presidente de la Cámara de Comercio, Rafael Letelier, se reunió con el alcalde Omar Vera para respaldar a los comerciantes que quedaron con sus ingresos económicos suspendidos por el tiempo que se estima la reconstrucción de la avenida Gregorio Mira. El encuentro se sostuvo en la alcaldía, en donde también participaron el concejal José Martínez y el equipo técnico constituido por el director de obras Armando Zabaj, la secretaria de Planificación Comunal, Verónica Palomino, y el abogado, Francisco Ahumada. En tanto, el concejal Martínez afirmó que es un costo-beneficio el que tendrán los comerciantes del sector al dejar por un tiempo su lugar de trabajo por la mega remodelación que se realizará en este punto de la comuna. La gente que va a quedar instalada en ese sector va a tener grandes beneficios para nosotros y tal como lo dijo usted en representación de mi gremio, porque yo todavía la considero así, yo creo que hoy día San Antonio, la parte de Gregorio Mira va a tomar una importancia tremenda y por fin, después de hartos años de una tremenda lucha, se va a poder pensar que el centro de San Antonio va a ser remodelado. El edil sanantonino afirmó que las obras se inician el 5 de marzo, la conjunción de 21 de mayo con Gregorio Mira, dando un llamado a la tranquilidad a los comerciantes, donde esperan buscar la mejor forma para que ellos puedan seguir desarrollando la actividad en los plazos que se han convenido, dejando contento al presidente de la Cámara de Comercio por el desarrollo que tendrá este punto de la comuna y preocupado por los comerciantes que dejarán sus puestos de trabajo. Estas obras que son tan esperadas por el comercio de San Antonio y los sanantoninos en general, pero también preocupados por los comerciantes que hoy día van a quedar sin su fuente laboral y en eso estamos en esta reunión, de alguna manera viendo cómo podemos ir en ayuda de ellos y solucionando algunos problemas que hoy día existen. Respecto a las patentes comerciales, el jefe comunal les hizo un llamado a la tranquilidad a los actuales locatarios y arrendatarios, manifestando que el municipio tiene la mejor disposición, señalando que los comerciantes no van a perder sus patentes, teniendo la seguridad de mantenerlas en el tiempo para que puedan seguir operando.